Chicas, de nuevo no sé qué pasó, me cerraron mi transmisión. Así es como la joven peruana Wendy Zandón Herrera impulsaba su negocio en México. Era una empresaria exitosa de 33 años, acababa de abrir su cuarta estética. Todo iba bien, hasta que la muerte se cruzó en su camino. La vida es dulce, la vida es triste. No, es al revés. La vida es bonita, la vida no es tan bonita. Las autoridades encontraron su cuerpo en terrenos baldíos, ubicados en el estado de Tlaxcala, tras siete días desaparecida. Familiares y amigos de la joven de origen peruano, Wendy Helen Zandón Herrera, se encuentran desesperados tras no saber nada de ella desde el pasado 16 de diciembre, cuando fue vista por última vez en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Nuestra compatriota vivía en Puebla. Su familia perdió el contacto el pasado 16 de diciembre y desde entonces pidieron ayuda en redes sociales. Los medios se unieron a la búsqueda. Wendy Helen Zandón Herrera, de 33 años, está desaparecida. La mujer de nacionalidad peruana fue vista por última vez el 16 de diciembre en San Juan Cuautlancingo, estado de Puebla. Incluso colaboró la familia de Blanca Arellano, la turista mexicana víctima de feminicidio en Huacho. Helen, originaria de Huacho, desapareció en Puebla. Por favor, ayuden a compartir. La policía ha arrestado al novio de Wendy, identificado como Darío, es el principal sospechoso. Se presume que las cámaras de seguridad captaron cómo el hombre salió con unas bolsas negras que subió a su cajuela para después irse. La familia de la peruana viajó a México. Según la prensa de ese país, Wendy fue degollada y su cuerpo descuartizado. Nuestra compatriota nació en Huacho, tenía tres hijos y llevaba viviendo 10 años en México. Manos y pies o dos amigas.